Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos al inesperado comunicado de Belén Esteban que todavía sigue con todos los rumores de crisis en su matrimonio y atentos porque ha subido en sus redes sociales esta imagen con Miguel Marcos yo creo que realmente sí pasó algo porque si no lo hubiesen negado desde primeras que salió la noticia y solo han pedido decir que Miguel Marcos no es un personaje público y que no se puede hablar de él pero claro, bien que hablaba ella de toda la familia de Jesús Indubrique y bien que trataba a famosos en la misma situación que Miguel Marcos y ella no se cortaba un pelo es un poco cínico el tema, pero bueno, es lo que hay yo creo que sí había algo, yo creo que si hay testigos de una discusión en la calle es que realmente lo hubo y bueno, hay que recordar que ya no está Sálame y que los programas que están en su sustitución pues digamos que tienen más credibilidad mil veces y que no creo que estén inventándose estas noticias comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme de corazón y nos vemos en un próximo vídeo